No, pero no nos diste el producto vectorial Vamos a ver El producto vectorial ya no es un buen escalar, es un vector Si tu tienes dos vectores U y V El producto vectorial se representa así y es un vector U V Es un vector Perpendicular A U y A V Si tu pones U y V en un plano, el vector este es perpendicular a los dos Y su valor es Por el seno del ángulo Se podría sacar el ángulo, ¿no? Pero es una locura Y el sentido es dependiendo de lo separado que estén Para acá o para allá ¿Vale? Feliz cumpleaños Gracias Que no me invitaste ¿Qué? Que no me invitaste Ya No, ya dice Como si fuera algo común No invitaste Bueno ¿Cómo se calcula? Es un poco más Fastidioso que los otros Que el escalar Es un vector Y para calcularlo Tienes que hacer determinante Formado por I, J, K Y los dos vectores ¿Vale? Entonces Me quedaría Cero I Tengo que tener cuidado con la I Cuatro J Cero I, cuatro J K Más dos K Me encantan las matemáticas Una más K Te veo una más K Menos dos I Menos cero J Y queda Menos dos I Más cuatro J Más tres K Perdón Aquí me falta Por poner una cosa Es el módulo Vamos una vez Teniendo el vector Ya ¿Para qué sirve? No sé si te ha cayo mucho ¿No? Te ha cayo mucho ¿No? Bueno Pues sirve para Hallar el área del paralelogramo O sea Si tú tienes dos vectores U y V Y quieres hallar el área del paralelogramo este Que te lo piden por ahí Entonces lo que tienes que hacer es el módulo de U por V Que en este caso sería Por ejemplo Si esos fueran los dos vectores Sería Raíz de Raíz de 29 Y para obtener un vector perpendicular Que es lo que hemos hecho Los otros dos Que esto en física Se hace todos los diez Un montón de veces Y ahora vamos a ver Si con esto que hemos aprendido Podemos hacer ¿Qué es lo que hemos hecho? Gracias por ver el video.